Anduve de aquí para allá Sin rumbo como barca en el mar Y llegaste tú mi bello puerto Mi faro Jesús Como mi salvador, mi nuevo rumbo Estoy aquí, quiero servirte, amarte más Toma mi vida y llénala de ti Estoy aquí Bienvenidos hermanos Estamos aquí Como dice este maravilloso canto Titulado te pertenezco Le pertenecemos a nuestro señor Y aquí estamos, aquí estamos a los pies de él Bienvenidos sean cada uno de ustedes Bienvenido también a nuestro hermano Ángelo Que hoy nos va a dar este maravilloso mensaje Ángelo, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien Fortín Alegre y entusiasmado con ese canto que has Con el que hemos entrado a este espacio nuevamente De palabra viva Así que invitar a todos para que puedan compartir Y que puedan pues quedarse con nosotros en sintonía en este espacio Fíjate que este canto me gusta bastante Porque Nos habla de que a veces vamos sin rumbo En esta barca, ¿verdad? Vamos sin rumbo Andamos de un lado para otro Pero cuando el señor Nos llama Tenemos una misión Y tenemos un objetivo en nuestras vidas Y qué maravilloso es poder decirle al señor Estoy aquí O también, ¿verdad? Que a través de nosotros Podamos hacer que otros hermanos Lleguen a los pies del señor Y que otros hermanos puedan decir Aquí estoy también Así que es maravilloso, ¿verdad? Poder también transmitir este mensaje a los demás Transmitir esta palabra a los demás Así que Bueno, no podemos hacer nada, ¿verdad? Sin ponernos en esa presencia del señor Que es lo más importante en nuestras vidas Así que yo le invito, hermano, hermana Que pueda cerrar sus ojos Pueda inclinar su rostro Y hacer un pequeño momento de oración Gracias, señor Jesús Porque hoy nos tienes aquí reunidos Para escuchar tu palabra, señor Que es una palabra viva para nuestro corazón Es una palabra que transforma nuestras vidas, señor Gracias porque A través de los hermanos Puede llegar esa palabra A través de este medio Puede llegar tu palabra a muchas personas Gracias, señor Jesús Te alabamos Te bendecimos Y te glorificamos a ti Porque tú estás ahí, señor Jesús De la mano de cada uno de nosotros Acompañándonos Guiándonos siempre Gracias, señor Jesús Por este momento Ponemos en tus manos Nuestros corazones Nuestras vidas Nuestros problemas Nuestras angustias Todo lo ponemos en tus manos Porque no hay un lugar mejor Donde podamos hacerlo, señor Jesús Que a tus pies Gracias, señor Jesús Por nuestro hermano Ángel Que hoy nos va a dar este mensaje Te pido que Tu presencia, señor Lo pueda llenar Lo pueda transformar Que tu presencia, señor Jesús Pueda fluir a través de él Para que cada uno de nosotros Pueda recibir este mensaje Gracias, señor Jesús Amén Así que estamos Preparados, Ángel Adelante con este mensaje Bien Gracias Gracias, Eduardo En programas anteriores Había mencionado Que se me complica bastante Decirte el nombre Porque estoy acostumbrado Solamente a decirte El apellido Pero bien Es algo que Habrá que hacer en ejercicio Y Es la fraternidad Creo yo Pues la confianza Bien Hermanos El día de hoy Un día maravilloso En el que nos podemos Detener un poco Y hablar sobre Algo que De repente Puede hacerse sentir Como que es para ciertos Y no para todos Y bueno El día de hoy Vamos a compartir un tema Que se llama In Y proclamar Vamos a ver Todos estamos De alguna manera Identificados Con la palabra La misión La misión es un proceso Son operaciones Para alcanzar Un fin determinado La misión es para Todos los cristianos Y tal vez Ustedes puedan estar diciendo No, pero es que yo No estudié en seminario No, es que yo no paso Metido en la iglesia No, pero sí La misión es para Todos los cristianos Porque es parte De nuestro camino De conversión De hecho Nuestra renovación O nuestra conversión Personal Se intensifica Cada vez que nosotros Hacemos ejercicio De nuestra vida litúrgica Pero también Cuando nosotros Enseñamos Y cuando nosotros Predicamos Y bien Enseñar Y predicar Requiere entender Muchas veces El mundo En el que estamos Yo les aseguro Que hace seis Siete meses Ocho meses Jamás Nos hubiéramos imaginado Que íbamos a estar Teniendo Las redes sociales Atestadas de evangelio Atestadas de cantos Atestadas de oraciones Atestadas de rosarios No lo hubiéramos Ni imaginado Siquiera Y de alguna manera El Señor Nos ha ido haciendo Entender Que este tipo De medios Las redes sociales Como el canal De televisión Como la radio Pueden ser Complimentos Maravillosos Para el tema De la misión Ahora bien Tenemos que tener Claro ¿Verdad? Que nosotros Muchas veces Nos topamos Con muestras De indiferencia Hacia los mensajes Yo no sé Si usted ha sido De esas personas Que le cae Una cadena ¿Verdad? En el whatsapp O le cae Una invitación Reiteradamente Para una cosa Y yo digo Que las cosas A veces Hay que saber De dónde vienen Hay que tomar Como dice la palabra Escudriñarlo todo Y quedarnos con lo bueno De repente Ese día A usted le cae Un mensaje Porque el Señor Quiere decirle algo No Obviamente No estamos hablando De que tiene que Mandársela a diez personas Porque si no No, no, no No estamos hablando De eso Pero bien ¿Qué ocurre Con esa indiferencia? El Papa Pablo VI Decía que el Espíritu Santo Es el agente principal Y se afianzaba En aquel texto Maravilloso De la palabra En donde el Señor Dice Mi gracia te basta Que mi fuerza Se muestra En tu debilidad Y bien Entonces esta misión Con el testimonio Que es como vivir Como vivió Cristo Pues esas palabras Que van saliendo De nuestra boca Van teniendo poder El poder de convertir Ahora ¿Qué debe haber En toda evangelización? Debe haber oración La oración Por la actividad Como también Nuestra oración preparada Tiene que haber presencia Cuando hablamos De presencia Es De alguna manera Nosotros ser el reflejo Y portadores Del reflejo de Cristo Debemos tener un anuncio Que es el querisma Propiamente Debe haber misericordia Que es poderse poner En los zapatos De los hermanos Para poderles hablar En el mismo lenguaje Y tiene que haber sacramento En este caso Pues podríamos hablar De nuestra frecuencia A la Eucaristía De nuestra frecuencia Al sacramento De la reconciliación Recordemos que la predicación En sí es el querisma Es el anuncio Del misterio De la salvación Recordemos que la predicación Requiere Y necesita De predicadores Que hagan De instrumentos De Dios Para poder proclamar Ese querisma Pero también La predicación Exige mucha obediencia Es la base Del misterio De la predicación Porque hay que tener Mucha disponibilidad Hay que tener confianza En lo que estamos haciendo Y la misión Que Dios está poniendo Sobre nosotros La verdad es que Si la confianza ciega En la misión Del Señor Pues la misma misión Se va divirtuando Y va divirtuando El ministerio Que cada uno De nosotros Podemos ejercer Dice la palabra Del Señor En el libro De Marcos En el capítulo 3 Versículo 13 Subió al monte Y llamó A los que Él quiso Y vinieron Donde Él Instituyó 12 Para que estuvieran Con Él Y para enviarlos A predicar Con poder De expulsar Demonios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Entendamos Entonces Que la misión Dios Llama Pero no Nos obliga Tenemos que tener Conciencia De la triple Dimensión Del bautismo Sacerdotes Para estar Con Él Todos nosotros Es pedidos Profetas Para hablar Con Él Reyes Para actuar En su nombre Hace Unas dos semanas Más o menos Yo estaba recibiendo Una clase Con un Con un hermano Del Uruguay Y él mencionaba Que el trabajo En la iglesia La misión De la iglesia Es casi El noventa Por ciento De los Laicos Y apenas Entre el diez Por ciento De los Consagrados Y me ponía A pensar Cuántos sacerdotes Tenemos nosotros Aquí en la Arquidiócesis O cuántos sacerdotes Tenemos en Honduras Y cuánto Es el pueblo De Dios En Honduras Y la proporción Obviamente Se acerca Y apunta A este dato Que les daba El noventa Por ciento Está en nosotros La misión Recordemos también Que para ser Buenos predicadores Nosotros no podemos Simplemente repetir Lo que escuchamos ¿Verdad? No debemos Aprender de memoria Las cosas Los versículos Simplemente Necesitamos Estar conscientes De que no se No compete A aquellos Que tienen Una mejor Palabra Que tienen Una mejor Manera de Comunicarse Sino que Consiste en que Lo que nosotros Podamos decir Realmente Pueda producir Frutos La sabiduría Al final de cuentas Es un don Y proviene Del Espíritu Santo Ahora bien Antes de predicar Tenemos que tener Claro que antes De predicar Tenemos que hablar De nuestra Presentación física Tenemos que hablar De la reconciliación Con Dios Y de alguna manera Tenemos que hablar De poder tener Ese tiempo Para hacerlo Yo nunca he visto Al hermano Salvador Gómez O al hermano Oscar Osorio O a ninguno De nuestros Sacerdotes Hermanos Que estén Predicando la palabra Del Señor En shorts Y con camisetas De tirantes No ellos De alguna manera Cuidan esa presentación Física Son personas Que recurren Al sacramento De la reconciliación Son personas Que tienen Esa experiencia De Dios Y que de alguna manera Dedican tiempo Y a veces Toca estar Veinte minutos Treinta minutos Antes Para poder estar En el lugar A la hora Correcto Con el tiempo Adecuado Los predicadores Tenemos que concentrarnos En la palabra En la palabra De Dios El mes anterior Hemos celebrado El mes De la Biblia Y la invitación Ha sido A todas luces Que podamos Dedicar tiempo A poder escudriñar La palabra De Dios Como buenos Católicos De alguna manera De alguna manera El predicador Tiene que tener Ojos atentos Tiene que tener Un buen semblante Y tiene que utilizar Un buen timbre de voz Obviamente No estamos hablando De seducir A una persona Imagino Cuando alguien Quiere ver Una película O algún cuento Que hay la tentación La tentación No susurra Como serpiente La tentación A veces Y nosotros No tenemos Que pensar En eso Simplemente Nuestra voz Tiene que ser La voz De la experiencia Del caminar Con Jesús Tenemos que tener Tiempo Y tenemos que Dedicar a enseñar Fíjense bien Todos Usted y yo No, pero es que Yo no sé mucho De Biblia No, es que yo no sé Mucho de los dones Del Espíritu Santo No, es que yo no sé Mucho de liturgia Pues a eso Estamos llamados A invertir el tiempo Nuestro tiempo Y poder aprender Y de lo que aprendamos Y tengamos experiencia Nosotros entonces Poder enseñarle A los dones La evangelización Debe conducir Todo lo que nosotros Conversemos Debe conducir A las personas Y a los que nos escuchan Hacia Jesucristo Nosotros tenemos Que investirnos Cada vez que nosotros Salimos de casa Hay muchos de nosotros Que cuando pasamos Frente a un templo Tenemos la costumbre De santiguarnos Pues bueno El que predica Y el que evangeliza Tiene que santiguarse Pero con fe Y con valentía De Dios Dando buen ejemplo No vaya a ser Que nuestro testimonio Atente contra lo que Nuestra boca dice Por último Tenemos que hablar También de las acciones Apostólicas Estas acciones Son las de tener Momentos de oración Tanto personales Como por los hermanos Que van a escucharnos Lo hemos hecho Recientemente Antes de comenzar Con el tema También tenemos Que buscar De alguna manera El poder Tener esos espacios De oración Delante del Santísimo Poder hacerlo Intermitentemente No solo porque Tengamos que ir a predicar O no solo porque Nos corresponda Dar un mensaje Como lo estoy haciendo En este momento Sino en todo momento Debemos buscar orar Debemos tratar De difundir La palabra Yo pensaba Habemos muchos De nosotros Que se nos ha ido Olvidando Que predicar Por ejemplo San Francisco Salía a predicar A caminar Le decían Los que lo acompañaban Y a qué horas Predicamos No es que ya lo hicimos Usted está llamado A predicar Yo estoy llamado A predicar Desde mi realidad Desde mi trabajo Desde mi familia Desde mi grupo Oración Desde mi parroquia También es una Invitación constante Invitar a poder En este caso Por ejemplo Regresar a nuestros Tempios En este caso Por ejemplo Motivar a nuestros Hermanos En nuestras parroquias A que volvamos A reactivarnos De alguna manera Porque esta situación De pandemia Ya nos permite Hacerlo en este momento Y bien También nos invita Esta acción apostólica A que tenemos Que trabajar Usted tiene que tener Alguna Alguna Ocupación Por decirlo así Dentro de su parroquia Dentro de su comunidad Dentro de su movimiento Existe la catequesis Existen los Delegados De la palabra Existen los Ministros Extraordinarios Existen los Ministros Lectores Existen los Del coro O sea Hay cualquier Cantidad de espacios Dentro de nuestra Realidad Que nos permite Hacer Con solo el hecho De que usted Pueda visitar Un enfermo Con solo el hecho De que usted Pueda mandarle Un mensaje A un hermano Que usted ya Días no mira Porque de repente Ocho de la noche Y me dijo Pero quiero saber Si usted va a ir Mañana Me dice Porque me mandaron Una donación A la iglesia Y es bien Chistoso Porque nos mandaron Veinte libras De zanahorio Entonces yo le dije No le puedo quitar El impulso A la persona Que decidió Hacer esa donación No aquí déjenlo Yo lo voy a subir Mañana Y así Así pasó Así lo lleve De alguna manera Tenemos que ser Agentes de ayuda Agentes de cambio En esta realidad Recordemos entonces Que la misión Es una invitación Abierta Es un llamado Para ser portado Por todos nosotros Como cristianos Es llevar el querigma Predicando con misericordia Primero De alguna manera Estar Para poder hablar Para poder actuar Con Cristo Para poder actuar Para Cristo Cumpliendo este mandamiento Que muchas personas Lo llaman La gran comisión Y esa gran comisión Debemos ejercerla Y debemos ejecutarla Todos los bautizados Así es que Yo les quiero invitar A que podamos hacer Un momento de oración Y no sé si Eduardo Me ayudas Para que podamos Poner en las manos Del Señor Esta realidad Que nosotros Tenemos que tener presente En todo momento Que estamos llamados A ir Y a proclamar A Jesús Así es Señor Jesús Queremos darte La gracias Padre celestial Por este mensaje Que nos has traído El día de hoy Queremos pedirte También Para que este mensaje Pueda quedarse En nuestros corazones Y podamos darnos cuenta De la gran misión Que tenemos Cada uno de nosotros Como cristianos Porque tenemos Una gran misión De evangelización Una gran misión En nuestras familias En nuestros hogares En nuestro trabajo En la realidad En la que nos encontremos El Señor Siempre tiene una misión Para cada uno de nosotros Y debemos de saber Discernir Cuál es esa misión Para nuestras vidas Hay tantos espacios Como decía el hermano Ángelo En donde podemos Realizar nuestra misión Nuestro objetivo Como cristianos Pidámosle al Señor Hermanos Que en este día Que estamos hoy Recibiendo este mensaje Podamos discernir Con esa sabiduría Y con esa inteligencia Que el Señor Nos ha regalado En donde puedo Ejercer mi misión Como cristiano Pidámosle al Señor Que pueda regalarnos Ese maravilloso don De poder servir A los demás Porque este querigma Y este mensaje Y esta misión No solamente Es algo que vamos a decir Sino algo que vamos A vivir Cada uno de nosotros Día a día Así que Damos las gracias A nuestro Señor Jesús Por este maravilloso momento Y Pues invitarles Queridos hermanos A que puedan difundir Este mensaje Como Como les decía Ángelo ¿Verdad? Estamos llamados a difundir Y qué mejor manera Que hacerlo A través de las redes sociales Que Pues Yo creo que día a día Estamos pendientes Cada uno de nosotros De las redes sociales Y ahí también está el Señor Ahí también debe estar el Señor Pues dándonos una palabra Una palabra viva A cada uno de nosotros Así que le invito A que puedan Compartir hermanos Compartir esta Esta publicación En sus redes sociales Y pues Nos vamos a A despedir ¿Verdad? Momentáneamente Vamos a seguir Día a día En esta En esta meditación Y solamente quiero dejarles Un mensaje Que me pareció Bastante Bastante importante Cuando lo dijo Ángelo ¿Verdad? Y si ustedes se fijan Sale en la entrada De este espacio de meditación Y dice Vivir Con Dios Estamos llamados A vivir Con Dios A vivir con Él A vivir en Él Así que Vamos a despedirnos También saludando A nuestra querida madre Porque no somos huérfanos Sino que tenemos Una madre maravillosa Que nos ama A cada uno de nosotros Y vamos a saludarle Diciendo todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Que la paz del Señor Este con cada uno De ustedes hermanos Y llegue a sus hogares Y a sus familias Hasta pronto Amén 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 ¡Gracias!